Bueno, bien, nos encontramos en el barrio Los Niles, aquí en Loma del Medio, con Santiago Braese a cargo de esta dotación, que vino a colaborar con un vecino. Braese, buenos días, ¿nos puede contar lo que sucedió? Buen día, Fabián, y a toda la audiencia. Bueno, recibimos el llamado de los vecinos acá de Loma del Medio, de Callejo en Los Niles, por un principio incendio. Bueno, al llegar al lugar se constató que era únicamente lo que es la parte del entretecho. Habría agarrado fuego lo que es el nylon en sí, así que bueno, el mismo propietario de la vivienda, como pudo por sus propios medios, pudo extinguir el foco incendio. Correcto, entonces no pasó mayores, el foco concentrado en el entretecho. Sí, en el entretecho, más que nada en la parte de lo que es la salamandra, la cañería, digamos, de la salamandra, así que bueno, por suerte no pasó mayores. ¿Una familia vive aquí? Sí, una familia, así es. Braese, también en este momento están trabajando en otro incendio que consumió por completo una cabaña en la zona del Cerro Saturnino. Sí, así es. Nos habían llamado también por un incendio de vivienda en lo que es el Cerro Saturnino. Bueno, en este caso trabajó lo que es personal de destacamento de Mayín. Ya estaba totalmente extinguido cuando llegaron al lugar. Los únicos datos que tenemos nosotros es que se trataría de un munguelo. ¿Perdidos totales? Aparentemente sí. ¿En el sector Cerro Saturnino? Cerro Saturnino, sí. Difícil acceso. Difícil acceso, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, por suerte tenemos el personal de destacamento de Mayín, que en estos casos es el primer respondiente de la emergencia. Muy bien, Braese. ¿Algo más para destacar? No, bueno, al principio costó un poquito la ubicación del callejón, porque bueno, la mayoría de veces que no tiene la cartelería adecuada, los caminos también están un poquito deteriorados, así que bueno, costó un poquito llegar, pero afortunadamente no pasó a Mayeres. Muy bien, gracias. No, gracias a vos. Bien.